Iniciamos con las noticias y mucha atención que como Camilo Alberto Gaitán fue identificado el hombre detenido por su presunta responsabilidad en la muerte de la bebé celeste, Alfonso. Ángela, y es que de acuerdo con las autoridades, esta persona pertenece a una barra brava de la ciudad. El joven que fue capturado en el barrio La Fortaleza será judicializado. De Camilo Alberto Gaitán se sabe que es miembro activo de una barra conocida como Legión Radical Comuna 11. Gaitán es tatuador de profesión y precisamente fue en ese mismo sector donde fue detenido por las autoridades. Se realiza en horas de la noche, aproximadamente a las 9 de la noche, en el sector del barrio Fortaleza, es Comuna 11, Agua Blanca, en la ciudad de Cali. Un equipo especializado de la Policía Nacional, Policía Judicial, Inteligencia, en conjunto con nuestro halcón, da con la ubicación de esta persona, inmediatamente se realiza el allanamiento. La policía y la alcaldía ofrecían 10 millones de pesos de recompensa para quien suministrara información sobre el agresor de la menor. El caso ocurrió cuando un grupo de hinchas pintaba grafitis en este mural del barrio 12 de octubre de Cali. Un día nos demoramos resolviendo este crimen. El delincuente será puesto a disposición de autoridad competente y se le imputará el delito de homicidio agravado. La niña permaneció con pronóstico reservado en la unidad de cuidados intensivos en el centro médico Imbanaco y posteriormente falleció. En las próximas horas el homicida será puesto a disposición de un juez, quien será el que resuelva su situación jurídica.